Mucho reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, por parte del Ministerio de Transporte hacia nuestra localidad, hacia nuestra provincia, entendiendo que este aeropuerto tiene la verdad un crecimiento muy muy fuerte, un crecimiento especial post pandemia que nos coloca como primer aeropuerto por la cantidad de pasajeros transportados del país durante todo el año. Así que necesitábamos obras de infraestructura, esas obras se van concretando a partir de la inversión tanto de Aeropuertos Argentina 2000 como del Gobierno Nacional, en este caso Intercargo también, y la permanente presencia de Aerolíneas Argentinas con cada vez más vuelos, con mayor presencia, por lo tanto con vuelos internacionales, un fuerte impulso para la actividad turística aquí en la región. Más allá de que hoy venimos a inaugurar esta obra que tiene que ver con el modo aéreo y que nos enorgullece muchísimo porque en este primer aeropuerto del interior de la Argentina la infraestructura rinde muchísimo y rinde porque es un motor de una industria como la industria turística. En la particular pregunta que usted me hace respecto del fondo compensador al transporte tenemos que decir algunas cosas. Ustedes saben que el fondo compensador del transporte fue prácticamente eliminado durante la gestión anterior. Lo que hemos hecho es recuperarlo y para recuperarlo hasta tuvimos que cambiarle el nombre. Inició como un fondo de compensación COVID para el transporte. ¿Por qué? Porque el otro fondo, el que repartía recursos al interior del país, en el consenso fiscal del 2018 fue eliminado. ¿Qué hemos hecho? Hemos además tratado de resolver esta distorsión que se provocó a partir de ese consenso fiscal. Hoy hemos llevado la discusión al Congreso de la Nación, me ha tocado a mí como ministro llevar el tema y tenemos hoy ya una cifra del fondo compensador del interior que está definida por el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores casi por unanimidad de 85.000 millones.